El ambiente es de mucha alegría, hay caravanas, una verdadera marea roja que está tomando el centro de Brasilia en dirección a la esplanada de los ministerios, a la plaza de los tres poderes, donde se realizará de aquí a poco la investidura de Lula. Sobre la seguridad hemos visto en esos días mucha policía, muchas fuerzas especiales, entrevistamos a la subsecretaria de seguridad del DF, del Distrito Federal donde está Brasilia y nos dijo que han reforzado todos los puntos más sensibles como los hoteles donde están los jefes de estados extranjeros y los diplomáticos, torre de televisión, por supuesto aeropuerto y las principales carreteras. Podéis oír en ese momento el rudo de un helicóptero, ha habido muchos helicópteros esos días sobrevolando la zona, de momento nos aseguran desde la Secretaría de Seguridad que va a salir todo bien. Bueno Valeria, esperemos que así sea, pero hablemos ahora de la ausencia de Bolsonaro, porque el presidente saliente viajó a Estados Unidos y dice que no le pondrá la banda presidencial a Lula, su principal rival. ¿Qué se espera entonces de cómo sea la toma de posesión y sobre todo con la posible llegada de presidentes invitados como Nicolás Maduro? Esa es la gran pregunta que se hace todo Brasil, ¿quién va a pasar la banda presidencial a Lula? Tradicionalmente es un acto protocolario de cortesía, de celebración de una alternancia democrática. Sin embargo, Jair Bolsonaro dijo en varias ocasiones que él no respectaría este rito, que tenemos que decir también no es obligatorio. Pero todos los presidentes de la redemocratización lo han hecho hasta ahora. También hay otra cuestión. A lo mejor por primera vez vamos a ver un perrito subir la rampa presidencial. Se llama Resistencia. Es el perrito que acompañó a Lula durante sus 580 días de reclusión en Curitiba. Estaba en el campamento de sus seguidores debajo de la prisión. Cuando se enfermó Yanja, su actual esposa le adoptó y parece que este perrito Resistencia va a subir la rampa junto a la pareja, a Lula y a Yanja, para recordar la resistencia de Lula en la cárcel. ¿Y qué se sabe de la posible llegada de Maduro? Sobre Maduro sabemos que existía desde 2019 una ordenanza que prohibía la entrada de cualquier representante del gobierno venezolano a Brasil. Para Lula era muy importante tener en su posesión a todos los líderes de América Latina porque él quiere impulsar esta unión latinoamericana. Finalmente, de forma sorpresiva, pocas horas antes de ir a Estados Unidos, Bolsonaro revocó oficialmente esta ordenanza. Entonces, en teoría, Maduro podría venir, pero hay una serie de impedimentos como, por ejemplo, las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos aplica a cualquier empresa que trate con el gobierno de Maduro. Entonces, hasta ahora no se sabe todavía si va a poder llegar el presidente de Venezuela a la posesión de Lula.